Hoy, en su capítulo final de temporada... Estoy consternada por lo que hizo Diego. Su felonía no tiene límites. Es una asquerosa rata de alcantarilla. Prepárense para muchos momentos inesperados, emocionantes. Llegó el momento de conocer a mi admiradora secreta. Y reveladores. Aprovecho que la familia está reunida para decirles algo muy bonito que me confesó el pite. Al fondo hay sitio. Último capítulo. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.